¿Estamos en el aire? Sí Ah, bueno, se viene la moda Salsicha 2 Yo estoy un poco mal por esto de que las segundas partes nunca fueron buenas Pero lo vamos a hacer igual, ¿no? Sí, aparte lo vamos a hacer un fin de semana que es largo O sea que tenemos todo en contra Que las segundas partes nunca fueron buenas, es fin de semana largo Y en el lugar no se puede aplaudir No vamos a ensayar porque hace frío Así que nada, queremos que formen parte del primer grupo todo mal Vengan igual, no se hagan los que se van de fin de semana largo Claro, no tienen un banco No tienen un banco, son unos chúcaros Sean honestos, no hay dinero No hay dinero Hay para comer y para tomar Es barato, uno compra los huevos que van a comer antes y después vienen Eso se hacía en la época del uno a uno Cuando había discroicas, cuando había cachas de padre Cuando había plata Cuando había otra esperanza Ya no quedan esperando Claro, además cerca del lugar no hay nada para ir a comer Y vos creés que la gente viniendo al almohadón salchicha puede superar este momento en el que estamos viviendo, social, la gente puede olvidarse No entendí la pregunta No, es muy larga la pregunta No, es muy larga la pregunta No, es muy largo el día No, es muy largo el día Gracias.